Hay una resolución, porque ustedes saben que nosotros del Consejo Escolar nos regimos por normas, normas que nos bajan de provincia y la resolución de transporte dice que para poder transportar a los chicos tienen que tener falta de oferta educativa cercana y eso ellos dicen, falta de oferta educativa cercana, no les interesa la modalidad, eso es lo que alegan ellos, porque nosotros decimos pero la modalidad agraria acá en Salto es la única que tiene modalidad agraria y el papá lo quiere mandar a esa escuela porque tiene modalidad agraria, entonces ellos dicen, sí, pero tiene otra escuela secundaria más cercana. Bueno, la falta de medios de transporte público y entonces ellos dicen, sí, pero BASET es un transporte público, BASET, le digo yo, la empresa 3 de julio, la empresa 3 de julio es un transporte público, o sea que tienen otra en contra, digamos, como para pagarlo. Y la carencia de medios económicos, que esa sí estaría dentro de los puntos, ¿no? Y bueno, eso es lo que ellos dicen que por eso no lo pagan, no hacen el aporte de provincia como correspondería. Bueno, eso vamos a ver cómo siguen en estos días, en la semana próxima. Sí, el martes llevo eso a La Plata y después tendría novedades de eso, a ver si me los aceptaron a estos chicos, si no me los aceptaron, si es algunos, así que bueno, vamos a ver, yo voy a poner todo mi empeño para que sí, para que me los acepten. Sí, todo un tema. Bueno, y esto parecido se está trasladando a la localidad de Arroyo. Sí, recibimos un mail ahora estos días anteriores, sí, con los chicos de Arroyo Dulce, que también nos alarmó bastante porque, bueno, es el listado íntegro de los chicos de Arroyo Dulce, de los chicos que viven en zonas rurales. Y dice que los chicos del listado adjunto, que están todos los chicos de Arroyo, que se les da la baja del recorrido de transporte. Y igualmente dice que se pueden llevar pruebas que acrediten lo contrario. Así que bueno, a las pruebas nos vamos a remitir y vamos a tratar de llevar todas las pruebas, las pruebas, esperemos que sean suficientes para que a estos chicos no los den de baja definitiva del transporte escolar. ¿Mientras tanto? Mientras tanto están yendo a la escuela, porque nosotros tenemos una prórroga firmada, hasta el último día de abril. Hasta el último día de abril van a estar yendo llevados y el transporte se le va a pagar al transportista. Pero se imaginan cómo está el transportista que desde el año 98 está prestando servicio a este consejo escolar. Desde el consejo escolar la función nuestra que es mediar y conseguir el transporte y mediar entre la escuela. Y los padres lo estamos haciendo. Porque por ahí yo sé que hay padres que a nadie le gusta que su hijo quede en la calle parado, esperando un colectivo, que vaya el colectivo sin luz. Pero nosotros, ni bien nos dicen algo, vamos y hablamos con la empresa. Pasa otra cosa, vamos y hablamos con la empresa. Pero nosotros, el aumento del pasaje, las cosas que haga la empresa no las podemos manejar tampoco. No podemos ser persecutores de la empresa de transporte. ¿Sí? Si bien, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos la empresa porque desde este momento la única oferta que tenemos... Es esa empresa. Es esa empresa. Que dentro de todo, entre las cosas que han pasado, ha cumplido y nos ha transportado. ¿Sí? Como dijo Graciela, quiero recordarle a la escuela de GAN y a la comunidad educativa de GAN, que el contrato o el convenio que se hizo para el transporte ya se cerró. Que este es el último año que se transportaban solamente a los chicos del séptimo año. ¿Sí? Porque fue ciclo cerrado, se fue sacando año por año, ya se sabía que se iban a quedar sin transporte. Nos tocó justito en este momento y en este año. O sea que de provincia ellos cumplieron con lo que se fue haciendo. Nosotros lo que vamos a intentar ahora es que nos incorporen chicos de vuelta en otro convenio que nos consigamos que por lo menos transporten a 40 chicos. Nosotros estamos arreglando al colectivo, le estamos pagando, como dijo Graciela, la municipalidad nos está ayudando, el consejo de la municipalidad está ayudando. Estamos haciendo lo que se puede para que los chicos no queden en la calle. ¡Suscríbete al canal!